...dentro de una piscina, se encerraba y luego aparecía la chica. Y hoy creo que va a hacer desaparecer un coche. Vamos a ver al gran Silvan. Muchas gracias, señores y señores. Muy buenas noches. Bienvenido. En la esfera del mundo mágico hay muchos juegos que son inexplicables. Esta noche yo quiero presentar uno de estos. Una mía modesta idea que viene presentada por la primera vez en el mundo. Bueno, señores y señores, yo esta noche quiero retar a algunas personas. Se puede demostrarme que lo que yo voy a hacer aquí con el público en frente, indirecta, se puede demostrarme que yo, Hugo, uso una trampa televisiva. Uso unos tacos televisivos. Bueno, yo pongo un premio, si alguno me puede decir esto, un premio de 10 millones de pesetas. ¿Por qué? Porque yo soy seguro que claramente lo que yo estoy haciendo lo puedes hacer también en casa de ustedes, si lo quieras. Silvan es siempre muy pronto para venir. Bueno, señor, señoras, vamos a ilustrar lo que yo voy a hacer esta noche. Esta, al centro de la pista, señores y señores, tenemos un coche rodeado de una tela. El coche está levantado para algunas pedanas porque ninguno de vosotros tiene que imaginar por un átimo solo tanto que el coche puede bajar, puede regresar y puede ir a la izquierda, a la derecha o tampoco adelante. Bueno, el coche, señores y señoras, tiene una cosa muy bonita, muy hermosa. El coche es bonito, es más bonito que lo que tiene dentro. Esta yo no la he traído a la Italia. Tres chicas muy guapas, muy hermosas, españolas, madrileñas, ¿es verdad? Bueno, ¿quiere ascender, por favor, al coche? Ascende el coche, porque es muy importante. Bueno, bueno, muy bien. Entonces ahora yo tomo su té con la mano y lo traigo conmigo para ver el coche también detrás. Claro, estoy muy claro. Vamos a ver. Por favor, me siguen, me siguen aquí. El coche, verdaderamente, no hay nada, nada de nada. Aquí, 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 verdaderamente. Esta es, es un coche, señores, que es casi mil kilos. Bueno, entonces, señoras y señores, miras, miras muy bien, porque esta noche voy a intentar de hacer un milagro. Bueno. Se levanta la tela. Arriba. Uno. Ya está. Ya está. ¡Esto es! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Gracias! 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 ¡El gran Silvan! ¡Qué maravilla cómo aparece y desaparece!